Como dijo el señor, el, 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 como cojo ese nombre, el señor Kent Connolly, sí, sí, el señor Kent Connolly, así pues como dijo el señor Kent Connolly, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Necesito aquí, hijos de puta, tengo un decodito, pero tú no uses nada, todas las manos arriba, hijos de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, pero a mí se me dio todo por los huevos, y casi que me fuera por putas. Hmm, que interesante, parece que esto es seme, lo voy a beber. Coño. Hola, hoy estamos ahí para que os enseñe mi casa tan sexual. Pues vale, comencemos. ¡Ey, hijo de puta! Bueno, como veis, ya estoy en mi casa, ahora les voy a enseñar, pues, una habitación que me gusta bastante. Bueno, ahí están trabajando las personas muy duras. Yo soy bastante de mentales, me hace sentirme intelectual. Mira lo mucho que están trabajando, es que siempre están así. Y os voy a enseñar mi habitación, que también mola mucho. Y yo ahí siempre miro mucho, ¿no? Hay un paisaje muy bonito. Perfecto. Bueno, ahí estamos en la segunda planta. Ahora os voy a enseñar cómo es mi casa. La segunda planta, claro. Bueno, como veis, ahí la gente trabaja. Él es Paladin Brandish. Es el doctor el que huele culos. Así sabe si el paciente está muy sano. Bueno, aunque ya se ha muerto por oler tantos culos. Creo que por eso está por ahí. Ahí hay niños trabajando. Como siempre. Bueno, ahí hay... Bueno, está haciendo su trabajo. Bueno. Esto parece... Espero que no haya hecho paja. ¡Tontera! ¿Cómo has llegado ahí? Sí, sí, es que yo te maté. ¡Ay, yo te dormí abajo! Ah, bueno. Ahí... Él también está haciendo su trabajo. Él vende drogas algunas. Pero veo que hoy solo tiene una pistola de láser. Y... Vamos a ver qué hay más pared. Bueno, es que están tan dormidos que han recogido los cuerpos. Y algunos... Ya no están. Algunos que se caen. Algunos que se caen. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos, por favor, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno... Había... Había... Dormido más gente por ahí, pero... Es que no veo más... Es que habían antes... Más des... Uy... Más... Hombres con ropa por ahí, pero... Es que no hay... Perdonadme... Últimamente... He tenido muy poca... Muy pocos recursos... Y la gente se fue de mi refugio. Bueno... Creo que os ha gustado mucho mi calza. Espero que... La compréis por... El precio de... Un cuatrio... Noventa y nueve... Nueve nueve... Bueno, mirenos... Por dólares... Y a ver si la compréis con este putal. Si no me enfado bien. Me olvidé de una cosa... Es que... Ya no hay helicópteros... Bueno... En la lógica de Fallout 4... Se caes en un lugar... De agua... Como dos metros... Presumpte... A la verga... Mi puta vida... Toma... Y así es como... El plata sobrevido... O... No... Si... Oh... O... ¿Y así es? Oh... O... Sí... O... No... Toma... 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 ¿No pueden matar? ¿No pueden matar? ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Hijo de tu espada! ¡Hijo de tu espada! ¿No podemos ver esto? Derecha, hay un personalito. ¡Qué oscura! ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Qué cojones hice con mi puta! ¡Wow! ¡Gizuzuel! ¡Estás rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! ¿No os acordáis del accidente que ha pasado con el vérteble? Pues... que sabéis que tengo más casas. Sí, estoy lleno de minas. Hasta los baños están llenos de minas. Bueno... Creo que eso también lo voy a explotar. Porque todas las cosas que yo vivo siempre explotan. Espero que quizá realmente me explote. ¡Hostia pura! Eh... ¡Hola chicos! Eh... Bueno... Mi casa... Del Ferrocadil... Bueno... Se jodió por completo. Pero bueno... Al menos tengo... Otra casa... Pero que es todavía más pequeña. Bueno... Eh... Lo siento por la basura. Es que... Me... Es que me gusta metérmela por el culo. Y que me salga por el culo. ¡Hostia mi culo! Eh... Hola... Bueno... Esta es mi única puta casa que me ha quedado. Al menos es más grande. Bueno... Mi casa está ahí... ¿Veis? Uy... Perdóname... ¿Dónde es? La... Punxeta. Es ahí hasta la punteta. Es como una tabla coña muy dura. Esta casa la hice yo. Era mi idea. Ya... Hasta se ve que... Bueno... Vais a explorar mi casa. Solo... Solo espero que no explote la casa. Porque se me haya estado de joder. ¡Hostia puta, tío! Joder... Es que ya me tienen hasta la polla. Es que ya me tienen hasta la polla. Es que no puedo vivir en ningún lugar. Era... Es que... Es que ya van a ver... Esto... Es que esto... Los voy a meter por un culo. Es que ya van a ver todos ellos. Este chico de puta. Le Scholars. Nada. Ni... El 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento chicos Ya no tengo Es un hogar No puedo trabajar Bueno, seguro que les puedo Voy a fallar Pero, pero Es que... Sin dinero Sin putas Que os jodan a todos Hijos de putas ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Yo... Estaba... Bueno... Os quiero enseñar... Todo lo que tengo... Es... La casa... Drogadita No me cazo Mira, mira Mira, cuánta droga Más droga Más droga Más droga Ellos son la polis Yo te voy a matar Y te voy a poner a la cárcel Y te van a violar Todos Hasta la puta vaca Oh no, me han descubierto Oh no Tomate esta hijo de puta A él No Hola Estás aquí Me he enterado de las noticias Pero claro No estarías aquí Si no hubieras sido un éxito Me alegro de que funcionase Y de que estés a salvo Ahora todos estamos Deteniendo Pero... Siempre habrá amenazas Debes permanecer A la verdad A mí siempre ha sido Dear al instituto Y a mí Confía en ella Te ayudará Cuando yo muera Todo dependerá De ti Me esforzaré al máximo Sé que lo harás No te preocupes por mí Mira hacia adelante Cuando entrate en el futuro Nuestro tiempo juntos ha salido Existido ¿Verdad? Pasé años preguntándome ¿Cómo serías? Pensando en todo lo que nos habíamos perdido Quiero que sepas Te agradezco el tiempo que hemos tenido Me alegro de haberte encontrado Y yo... Gracias Padre Has ayudado a un niño a lograr Su sueño Creo Creo... Creo que me voy a dormir He perdido a Son Otra vez Cierro los ojos Y veo mi vida antes de todo esto Antes de las bombas Todo puede cambiar en un instante Y el futuro de Blancas te cambia Estés preparada o no No sucede a todos En algún momento Este... No es el mundo que quería Pero... Es el que me tocó vivir La Coco Web Mi hogar Destruido y recompuesto Creería... Desejaba... Poder encontrar a mi familia Engañar al tiempo Volver a estar unidos... Como antes Pero ahora lo sé Sé que no puedo volver atrás Sé que el mundo ha cambiado Que el camino que lo que esperas será por ahora Estas veces estoy preparado Estas veces estoy preparado Porque sé que la guerra La guerra no cae nunca No. No, no, no. 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 No.